Esta vez te tengo que cantar Eres que soy tan perfecta Y ayudo con el cimiento Y no voy a desmayar Eres que soy tan perfecta Y ahora me quedas y me quedas ¿Cómo te buscarás? No te puedo mirar Y te puedo tocar No hay caos de comer No te puedo mirar No te puedo mirar Que no puedo mirar Y cuando me tocas Con tus manos en el cielo Yo lo canto en el cielo Y cuando me tocas Con tus manos en el cielo Y cuando me tocas Yo lo canto en el cielo Yo lo canto en el cielo Y cuando me tocas Yo lo canto en el cielo Y cuando me tocas Y cuando me tocas Yo lo canto en el cielo Y cuando me tocas Yo lo canto en el cielo Yo lo canto en el cielo Y cuando me tocas Yo lo canto en el cielo Y cuando me tocas Yo lo canto en el cielo Y cuando me tocas Yo lo canto en el cielo Yo lo canto en el cielo Y cuando me tocas Yo lo canto en el cielo Y cuando me tocas Yo lo canto en el cielo 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.